Buenos días, soy yo Marvin, otra vez el agente de Bienes y Raíces. Y hoy quería tomar un minuto para darles información, porque lo que me gusta hacer es darle la información a la gente para que tome decisiones informadas, así es como me gusta trabajar a mí. Entonces, si usted es dueño de casa y quiere saber cuánto vale su casa, o si eres dueño de casa y estás pensando en vender, déjenme darles la información que ustedes necesitan para tomar una decisión informada. Y es muy fácil, van a mi website, o yo a realestateteam.com, en mi website meten la información de su casa, la dirección, y con eso hago lo que se llama un market analysis. Es un análisis que los va a dejar saber exactamente cuánto vale su casa. Ahora, si quiere tomarlo un paso más adelante, me da la información cuánto debes en tu casa. Entonces, lo que hago yo, hago lo que se llama un seller's net sheet. Y un seller's net sheet es así, es información que los dice, bueno, su casa vale esto, si se venden esto, pagamos los costos de cierre, y pagamos la deuda de lo que usted debe. Y con este es el dinero que usted se queda en su bolsa, ¿ok? Son números, son números, es un documento, y eso es muy importante. Porque ustedes quieren saber, hey, con cuánto dinero me quedo en mi bolsa. Y eso lo hacemos, esa información se la damos sin ninguna obligación, o sin ningún compromiso, es gratis. Acuérdese, va a mi website, huyoarealestateteam.com, ¿ok? Mete su información y simplemente le mando esa información, ¿ok? Y también hábleme, por favor, a cualquier hora, a 949-632-5572. Estamos aquí para ayudar a la gente latina. Gracias, bye bye.